Hace tiempo que me vengo derrumbando, paso a paso, escalón por escalón. Hace tiempo desde el día del extraño, voy cayendo del barranco y sin control. Hubo un ángel con el viento se levantó, un cielo que al final se le llamó. Hubo una boca y siente y mentirosa, y una voz que me arrastraba hacia el horror. El último escalón, ya lo he rebajado, pidiendo de perdón, el absurdo llamado. El último arrebato de mi orgullo lente de grado, el último pedazo de mi horror. A un crimen lado, vergüenza por crecer, por un beso malvado. Al contra de los días, con mi triste pasado. Yo tengo la sentencia que mi sangre, si te arreglo aquella tarde, me invito su traición. Por eso es que no sé vivir parada, desentiendo tu perdón. El último escalón, ya lo he rebajado, el viento de perdón, el absurdo llamado. El último arrebato de mi orgullo lente de grado, el último pedazo de mi horror. El último arrebato de mi orgullo lente de grado, el último pedazo de mi orgullo lente de grado, el último pedazo de mi orgullo lente de grado. El Destino de mi orgullo lente de grado, el último pedazo de mi orgullo lente de grado, el último pedazo de mi orgullo lente de grado.